Bienvenidos al lanzamiento del Volkswagen Golf, el Golf como todos sabemos es el vehículo más importante de la marca en el mundo, es el vehículo que todos queremos tener y es el vehículo al cual la marca más le ha prestado atención, este es un vehículo que representa una producción de cerca de un millón de unidades en el plano global y que para Colombia hoy lo estamos importante desde México, este es un vehículo que no teníamos hace algunos años en Colombia pero que todos guardamos un buen recuerdo de él desde que lo tuvimos la última vez, vamos a tener cuatro versiones y GTI pero lo más importante que queremos transmitirle en este momento es que vengan a conocer el producto en nuestras vitrinas, que lo manejen, el vehículo tiene un desempeño excepcional, para el mercado colombiano tenemos unas muy grandes expectativas en participar en un segmento que aunque pequeño va a ir creciendo en la medida en que vamos introduciendo el vehículo, pensamos que va a tener gustos muy variados, desde personas que prefieren un sedan o que hasta hoy preferiría un sedan y personas que pueden estar pensando en una USB o en una camioneta, este es un vehículo único y particularmente queremos enviar un saludo muy especial a los seguidores de autos de primera desde Volkswagen Una vez más un saludo a todos los seguidores de autos de primera, estamos aquí en el lanzamiento del Volkswagen Golf en su séptima generación comenzando con la versión Trendline, desde 46 millones 990 mil pesos, todas las versiones vienen equipadas con 7 airbags, con ABS, control de estabilidad, control de tracción, EBD, MSR, asistente de arranque en pendiente luego pasamos a una segunda versión que le llamamos Comfortline, la cual añade luces delanteras de niebla, añade también rines de 16 pulgadas, palanca de cambio revestida de cuero y finalizamos con la versión Highline, que es el tope de la gama, antes de pasar a la versión GTI, en donde añadimos los rines de 17 pulgadas, los faros traseros en óptica y tecnología LED y el techo panorámico corredizo Yo comenzaría por destacar la pantalla central o computador de abordo, multifunción, volante revestido de cuero con mandos en el timón, tanto para el audio y la multimedia como para el sistema Bluetooth tenemos en la consola central, con un diseño sumamente limpio, el sistema Climatronic Bisona regulación digital automática, temperaturas independientes para conductor y pasajero función de reciclaje automática el corazón del sistema multimedia, compuesto de una pantalla de 5.8 pulgadas a color, táctil, tecnología capacitiva, como la de un teléfono celular moderno conectividad total, Bluetooth hasta para dos teléfonos simultáneos tenemos la conexión media-in, que sirve para conectar de forma rápida un iPhone o un iPod obviamente pues tenemos todo el sistema con ocho parlantes, con tarjeta de memoria SD conectividad obviamente a Bluetooth como ya lo mencionaba CD, radio AM FM con doble sintonizador digital guantera refrigerada, revestida de materiales nobles es en realidad un producto espectacular, lo tiene absolutamente todo con la calidad Volkswagen y con la calidad de realización que sólo una marca alemana puede ofrecer